muy bien de acuerdo bueno, buenas tardes feliz la concurrencia hay algunos que ya no conocen otros no lo mas nos importa es que se diviertan que entren en con gusto de parte de la otra siempre la mejor onda ya lo saben lo que buscamos realmente es nuestros estudiantes que aprendan junto a nosotros y que realmente vivan sienten en este mundo como nosotros ¿si? ¿de acuerdo? así que bueno, no vamos a hacer una clase competitiva que se va a continuar y que lo van a desarrollar a apoyar, a colaborar y la mañana vamos a hacer ese preparado, empezando a los exámenes sobre todo los avanzados, juveneros ventaneros y también nos vamos a hacer una clase de deportes nos vamos viendo